Es que esta propia sala, este propio tribunal ha dicho en numerosas ocasiones que el ejercicio de la desobediencia civil es un síntoma de buen estado de salud de una democracia. No lo ha dicho Omnium, no lo ha dicho la ANC, no lo han dicho los partidos políticos independentistas, lo ha dicho esta sala. O sea, bienvenidas las sentencias y resoluciones de esta sala que defienden la desobediencia civil como instrumento para mejorar y progresar la sociedad. Y nosotros lo que hacemos el 1 de octubre, y si me permiten la expresión quizá con no tanta conciencia como nos hemos dado cuenta a posteriori, es un ejercicio de desobediencia civil ante una suspensión que seguimos considerando ilegítima e injusta. Y por lo tanto, esta desobediencia civil que no es punible o en todo caso seguro que no lo es de 500 días de prisión y tampoco de una petición de fiscalía de 17 años de cárcel o los 50 que pide la extrema derecha, pues yo lo que estoy convencido que este tribunal tiene bien que la desobediencia civil es un instrumento que tienen las sociedades para progresar socialmente.